No discutirlo, debatirlo. Sobre todo, nosotros hacemos mucho eje en un tema puntual que nos parece que es la discusión del San Carlos del futuro y del futuro inmediato, que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la ciudad. Teníamos un diagnóstico que lo hemos hecho muy claro. Nuestra ciudad hace 50 años crecía demográficamente, duplicando y hasta triplicando la media provincial en determinados períodos. Con el tiempo fuimos creciendo demográficamente a estar entre los cuatro primeros de las colonias, a estar entre los sextos primeros de las colonias. Entonces, ahora hacia 2025 nos posicionan en el puesto 14 a 15 del departamento de las colonias en crecimiento demográfico. Las localidades crecen, San Carlos sigue plantado y quedando atrás en muchos debates y muchos tienen que ver con el crecimiento económico y la erradicación, digo, de inversiones en la ciudad de San Carlos centro. Nos parece que uno de los principales ejes del San Carlos del futuro tiene que ser una ciudad que cree trabajo a partir de políticas públicas que tengan que ver no solo con lo público exclusivamente, sino con la apertura hacia lo privado y a partir del diálogo. ¿Esta es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos el que no haya erradicación de empresas en cada uno de los pueblos o en nuestra ciudad, por ejemplo? Y yo entiendo que sí, hay falta de políticas públicas. Digo, si lo analizamos así, alguno puede decir, ok, en 30 y pico años de democracia, 20 gobernó el justicialismo, 16 gobernó la fuerza de los hechos o el radicalismo, deberían compartir culpas. Yo no estoy diciendo de quién es la culpa o quién deja de serlo. Pero hay una responsabilidad, digo, de la que se va a hablar. De toda la diligencia política, en su conjunto. No estoy hablando de quién es culpa, no estoy diciendo que esto es culpa de una persona a otra. Lo que digo es lo que quiero hacer. Y me aparecen los desafíos por delante. Y por qué digo que, aún en las dificultades actuales, se puede todavía. Digo, Frank está acá, no sé, 35 kilómetros. No es que hay un microclima en Frank que uno tira una semilla y, puf, se levanta una empresa. Y está creciendo, digamos, a un ritmo que es descontrolado para lo que es la realidad de San Carlos Centro. Escuchaba al candidato del oficialismo en este medio, incluso que lo habían cubierto. Contaban que habían hecho en 15 meses 22 cuadras de pavimento, 46 viviendas. Una locura, una verdadera locura. Y esa canamá, Freddy. Y la verdad es que uno también lo dice con un poco de incomodidad o hasta de sana envidia. Localidades de la zona que hace un tiempito eran comunas, ahora ya son intendencias. Y se ponen a debatir de igual a igual con San Carlos Centro. O sea, localidades como Frank que siguen siendo comunas, pero que están creciendo muy por encima nuestro. Yo comparto con vos que hay una responsabilidad de la dirigencia en que tal vez no lleguen empresas en la ciudad. Digo que me parece que debe ser muy cuesta arriba porque todos quieren que las empresas lleguen a sus ciudades. Y lamentablemente no todos lo logran. Frank es como una excepción en estas 36 localidades que tiene el departamento de las colonias. Porque tampoco hay un contexto macroeconómico favorable más desde la llegada de este gobierno de Cambiemos que lejos de fomentar inversiones. El empresario se contrajo en los fondos de invertir. Sin duda. Yo tengo dos esperanzas. La primera es que haya un cambio de gobierno nacional para fin de año y que haya políticas públicas que tengan que ver con el crecimiento industrial y económico. como eje para el crecimiento de nuestro país y de nuestra zona en puntual. Tengo la esperanza de saber que San Carlos en un momento pudo. Y si ese momento pudo, ¿por qué no va a poder ahora? Tengo la esperanza de que yo lo miro para adelante a esto y no echando culpas para atrás, sino todo lo que se puede hacer aquí para adelante. Es una plataforma programática en temas que tiene que ver con acompañamiento a microemprendedores, que tienen que ver con la generación de marcos legislativos que produzcan crecimiento de un modo distinto. Tenemos hasta una cuestión básica hoy. El centro de exposición y ventas, que sería el eje de la cuestión industrial, si queremos decirlo, está vacío. Y hace rato que está vacío. Se construyen otros edificios en paralelo y el corazón de eso lo tenemos vacío. No hay una cuestión o instancia de diálogo del Estado municipal, lo reconocen quienes están en el ámbito privado, con quienes forman parte un poco de este colectivo. Trabajadores, industriales, se aprueban cosas sin siquiera convocar al centro comercial. Lo hemos tenido en el consejo y hemos suplicado, por favor, convóquenlo cuando se debatía lo que tiene que ver con el área industrial. Empiezan y terminan los debates en San Carlos Centro sobre la problemática del crecimiento económico en el área industrial. Empiezan y terminan ahí. No tenemos nada por delante. Te reitero, uno quizás es generacional, también, por donde lo plantea. Y quizás uno espera que dice, no, porque hay que decir que la culpa es de tal tipo. No, no me importa eso en este momento. Lo que vengo a plantear es todo lo que se puede llegar a hacer de aquí para adelante, que me parece que es mucho, y también lo digo generacionalmente. Yo no estoy dispuesto a seguir tolerando que los chicos de acá de San Carlos no encuentren esperanzas laborales en la ciudad y que tengan que salir a buscarlas afuera. Ya me incomoda. Digo, hay generaciones enteras que los chicos empiezan a encontrar que no tienen posibilidades. Los mismos integrantes de nuestra lista, algunos de ellos que han tenido la posibilidad de estudiar, gracias al esfuerzo de sus padres, dicen, yo me formé y quiero volver todo esto a San Carlos, pero no tengo manera, no tengo cómo. Hoy no hay una oficina de empleo que trabaje de forma clara y transparente y que se puede muy fácil, porque es voluntad política hacerlo, una bolsa de trabajo que pueda coordinar los intereses de los privados con las necesidades de toda la comunidad que se quiera inscribir a buscar un empleo. Pero, digo, hay un montón y eso tiene que ver indirectamente luego con la planificación urbana. San Carlos no se sabe ni para qué lugar va a crecer y pasan los años y seguimos igual. Digo, son problemáticas que vienen atravesando muchos años. Sin dudas, le adjudico mucha quizás responsabilidad a la actual gestión, en el sentido que no ha podido a lo largo de 16 años, porque también es una realidad, a lo largo de 16 años hacer de esto una política de Estado en la cual industrias se vengan a erradicar en la ciudad. Hubo momentos, digo, claro, donde industrias que podrían haberse erradicado acá se instalaron en San Carlos Sur o que se van a otros lugares. Hoy San Jerónimo del Sau se plantea tener un área industrial, hasta ubicado quizás geográficamente, hasta mejor que nosotros, a la ver a la Ruta 6 y ello cercanía a la Autovía 19. Digo, yo al menos, como dirigente político, como joven comprometido de esta ciudad, habiéndome preparado para, si algún día ocurría esta instancia, poder llevar adelante los debates necesarios, me parece que ahí puede estar y tiene que estar uno de los temas del desafío del San Carlos Centro del Futuro. Hablar de todo lo que viene y todo lo que se puede hacer, más que continuar constantemente en las pujas y en las tensiones políticas de quién fue, cómo lo hizo, qué no lo hizo, va más allá de eso y sobre todo la comunidad es lo que está pidiendo. Por eso pido también un poco a la dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias y quienes están en este momento proponiendo lo mismo que yo, de otra manera quizás, o con otras prioridades, puedan también estar a la altura de las circunstancias de explicar qué quisieran hacer con este tema y con muchísimos otros temas que atraviesan las problemáticas del San Carlos del Futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!